Deja de mí a un mejor topo cruel, que soy un portero por todo a tu piel Sabes que te quiero mucho más que ayer, no te martirices dudando otra vez Deja de mí a un mejor topo cruel, que soy un portero por todo a tu piel Sabes que te quiero mucho más que ayer, no te martirás por la burla y mi amor a ti Bésame, tan solo bésame, ámame, tan solo ámame Bésame, tan solo bésame, déjame probarte tu licor Bésame, tan solo bésame, ámame, tan solo ámame Bésame, tan solo bésame, ya no me castigues por favor Llévame a tu infierno corazón ¡No, no, no! Gracias por que se escucho Déjame, tan solo bésame, ámame, tan solo ámame Déjame, tan solo bésame, déjame probar de tu licor Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Déjame, tan solo bésame, ámame, tan solo ámame Déjame, tan solo bésame, ámame, tan solo ámame Déjame, tan solo ámame, tan solo ámame Déjame, tan solo ámame, tan solo ámame, ámame, tan solo ámame